La cantidad de inscriptas para hacer la próxima reina nacional de Peña son 60 de la localidad de Marcos Juárez, Villa María, Villanueva, La Carlota y otras ciudades vecinas. Los requisitos para estar inscriptas son tener entre 17 y 26 años, no estar casada ni tener hijos, estar cursando el secundario o haberlo terminado y no tener el título de reina nacional de alguna otra fiesta. La preselección para los candidatos se va a realizar el día sábado 9 de enero a las 14 horas en el Sport Social Club donde van a tener una entrevista con el jurado y luego van a ir pasando diferentes preselecciones hasta llegar a ser las finalistas. El sábado 6 se va a elegir entre las 12 o 13 finalistas a las 4 soberanas que van a ser las próximas de la edición número 49. Las soberanas actuales recorrimos 33.000 kilómetros a lo largo y a lo ancho del país visitando 23 fiestas nacionales como la fiesta nacional del sol, la fiesta nacional de la yerba mate, la fiesta nacional del estudiante, entre otras fiestas. Nuestra finalidad fue representar a Villa María, su cultura y por supuesto al Festival de Peñas.